¿Cómo está Marco? ¿Cómo está Felipe? ¿Cuál de los dos tiene más opciones de estar mañana en el banquillo? Buenos días, bueno, Felipe está bien, ha entrenado con el equipo, Marco también ha entrenado, pero aparte, y ya veremos mañana cómo se encuentra. Va mejorando cada día y eso es bueno para nosotros. Y la segunda, en el caso de Felipe, al ser un tema muscular, igual que tenía Víctor antes de ir a Sevilla, no sé si eso te hace ser un poco más precavido o cada jugador, cada caso es un mundo. Hombre, ya os dije que el cambio también de la intensidad en el entrenamiento se nota, y eso suele pasar. Y hay mucha intensidad y también con los partidos por medio también es una carga. Hola, bon dia. David Tobac, Catalunya en Formació en Directa. Un camp petit com el de diumenge, el camp de l'Eivar, exigeix modificar moltes coses en la manera de jugar, en el plantejament? Hombre, sí que es un campo pequeño, que ya sabemos que Eivar es un equipo muy intenso y hay que pensar en el partido de Eivar porque es muy importante tenerlo todo claro cuando entramos en el campo. Y después, teniendo la tornada del derbi de la Copa a l'horitzó dimecres que ve, ¿costarà molt abstreure's d'això, de tot l'ambient que s'ha generat, o en aquest sentit l'equip està centrant només en el partido de... No, a mí me interesa el partido de mañana y ya está. Para nosotros es importante ganar en el Eivar porque son puntos importantes. Buenos días, mister. ¿Ha tenido que usted hacer algún trabajo especial un poco para aislar un poco a la plantilla de todo el ruido que hay respecto del derbi y centrarlos en el partido de Eivar? ¿Ha tenido que hacer o cómo está en este caso concienciado el vestuario? Seguramente que ya se lo dije porque todo lo que pasa en el campo tiene que quedarse en el campo. Hay que luchar cada partido e intentarlo ganar y nada más. No tiene que pasar más de aquí. Y respecto a las reiteradas peticiones de si sería necesario hacer algún tipo de encuentro entre los dos equipos previos, hacer una escenificación para una especie de llamada a la calma para que no pase nada. ¿Usted qué piensa de todo eso? Yo, ya como he dicho las otras veces, a mí me importa mucho qué pasa en el campo. Lo de fuera, cada uno es libre de opinar y nada más. Y sí que es importante para nosotros que sea positivo todo lo en el campo, tanto lo deportivo como extradeportivo, que si son mejores los felicitamos y nada más. Aunque el equipo esté capacitado para pasar página de los derbis, ¿puede pasar factura tanto desgaste físico, también? Bueno, supongo que también a nivel psicológico también son partidos que desgastan más. Sí, la concentración siempre es mucho más alta cuando juegáis con equipos mejores, pero sí que tenemos un partido con Eibar, que si tenemos la misma concentración e intensidad, tenemos mucho que ganar. Así que hay que mantener todo, tanto la intensidad como la concentración. Hola, mister. Dijo usted en una de sus primeras ruedas de prensa que todavía no sabía si necesitaría o no refuerzos. No sé si después de estos partidos tiene ya más claro si los necesita o no. De momento hay jugadores que están en la plantilla y durante el mes de enero ya veremos qué pasará. ¿Qué le preocupa más de Eibar? Hombre, que es un equipo intenso, que es un equipo muy vertical y sigue en su campo, es difícil de ganar y hay que igualar o mejorar o estar por encima de ellos en la intensidad y luego acertar delante de finalizar las jugadas que tenemos y marcar goles porque es importante. La verdad que ha recibido muy pocos goles en casa. En un campo tan exigente, ¿cree que puede pasar factura el desgaste de los derbis? A nivel físico o algo. Yo ya lo he dicho muchas veces, los jugadores en día de hoy están preparados para eso, jugar cada tres días, han mejorado mucho las condiciones y yo espero que mi jugador esté muy bien. Le quería preguntar por las manifestaciones de un compañero de protección como el Gerard Piqué, que ha venido con el panel que se ha vestido a la visita del año y sale lo que se siente de sus colores. ¿Qué ven en esas manifestaciones de un compañero de protección como el Sienda? Porque los jugadores han sentido los de los jugadores, ¿no? Hombre, yo la verdad que no quiero comentar nada al respecto. Son cosas que yo pienso que no tiene que ir más allá del campo y nada más. Es un deporte y nada más. No hay que entrar más en otras cosas. Sí, míster, va viendo y va conociendo a sus hombres y en cierta manera también va intentando aplicar usted su estilo. A pesar de que ha habido estos partidos del derbi que no sé si de alguna manera han distorsionado un poco el planteamiento que usted originariamente quiere mostrar, ¿qué grado cree que va teniendo el equipo de lo que usted quiere hacer con él, de lo que usted quiere ver con él? Sí que hemos progresado en cosas, pero ya jugando contra equipos grandes como es Barcelona es difícil mejorar el juego de ataque. La verdad que no hemos tenido mucho tiempo porque no hemos tenido una semana limpia para preparar un partido. En este caso sí que es difícil, pero espero que la siguiente semana sí que se vea la mejoría en ataque porque es importante para nosotros. Hola, buenos días. Yo quería saber, o sea, su llegada ha emocionado, digamos, a la afición del español porque ve que es usted muy ambicioso. Entonces le quería preguntar, teniendo en cuenta esta ambición y pues habiendo ya conocido al grupo que lleva usted aquí unas semanas, ¿cuáles cree que son los objetivos reales del equipo? No, yo soy de ir partido a partido y mejorar en cada partido, sacar los máximos puntos posibles y nada más. Sí, hola, buenos días, Constantín. En las últimas temporadas, antes de un derbi, se venía haciendo un encuentro de los técnicos. Este año, bueno, el primer día, porque era el día uno, el de la previa era un mal día, luego el Barça tampoco propuso hacer nada en el primer partido de Copa. ¿Sería una buena ocasión para hacerlo ahora, de cara al martes, este encuentro? ¿Qué opina? Bueno, está bien, yo ya estoy abierto a eso, pero hay que preguntar al otro técnico también, al otro club, ¿no? Y una última cosa, el club también de cara a este derbi, a la vuelta de Copa, está haciendo una campaña para vender más entradas, de unas rebajas importantes. ¿Será importante también que se llene el campo en este caso, con lo difícil que es la remontada? Sí, ya lo he dicho desde el primer día, que es importante que la afición esté con nosotros, que llene el campo, porque seguramente con ellos al lado, el equipo va a mejorar mucho más. Pero sí que es verdad, nosotros sí que tenemos que dar todo en el campo. Gracias. Gracias.